Amigos, amigas, hoy nos vamos a sorprender con cosas que suceden alrededor nuestro cada día y que nunca nos vemos no nos damos cuenta de la gran tecnología que hay y qué mejor que hablar para hablar de eso que trayéndonos desde la embajada de Israel y hablar de ese país startup ya sabemos todos por qué todo esto pero vamos a hablar de esas innovaciones tenemos Ana y a Giovanna del departamento comercial está fácil así aprenderse los nombres para que se lo sepan no tenemos complicaciones a ver díganme quién me quiere decir primero cuál ha sido de lo que han visto lo que más le ha sorprendido en estas cosas de tecnología que nunca nos damos cuenta que están atrás claro pues primero que nada muchísimas gracias Isaac por la invitación es un placer estar aquí nuevamente representando a la oficina comercial y pues presentándoles un poco de todas las tendencias los nuevos trends la parte innovadora de lo que puede aportar el ecosistema de Israel para el mercado mexicano no y contestando un poco tu pregunta creo que es súper importante resaltar que lo que es muy atractivo de parte de Israel es toda la tecnología que hay detrás de todos los sectores comerciales muchas veces no pensamos o no nos imaginamos que detrás de todos los procesos que utilizamos en el día a día quizás en nuestro teléfono para utilizar no sé el transporte público los servicios que tenemos en nuestras casas hay todo un sistema de tecnología detrás y es súper importante porque muchas veces no nos imaginamos que todo esto está respaldado por innovación por por tecnologías y por personas que se dedican a ello no entonces en esta ocasión pues justamente queremos hablar un poco de eso de cómo la parte israelí puede complementar mucho al mercado mexicano tomando en cuenta que pueden ser muy muy beneficiosos todas las nuevas tendencias y aplicarse a lo que hay ahorita en méxico cada una empresa como empresa como persona y todo lo usamos lo vivimos pero no lo aplicamos y puede ser negocio y puede ser utilizado porque es la parte final que esto se convierte en un negocio para todo mundo y que todo mundo podamos aprovecharlo y ganar dinero de eso estoy en lo correcto yo estás en lo correcto y a mí algo que me llama mucho la atención no me gusta mucho es el tema de aplicaciones que usamos día a día por ejemplo todos tendremos en nuestro teléfono esta aplicación para para evitar el tráfico que justo nació la tecnología israelí casi nadie la usa casi nadie como dijo alguien ayer ya para ir al baño tienes que ponerla porque capaz de que te toca tráfico y en esta ciudad y en varias es indispensable tener eso no sí exacto y que justo nace de 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 este país y creo que tiene mucha innovación y es algo que no nos damos cuenta otra por ejemplo porque eso todo mundo la conocemos y todos ya sabemos así ahí está esta aplicación ahora es google etcétera que otra por ejemplo hay que utilicemos mucho bueno en este caso que están trayendo ustedes a méxico complementando justo lo que dice giovanna creo que es súper importante tocar el tema de movilidad inteligente digo yo sé que el nombre puede intimidar un poquito pero viene desde el tener comunicación en tiempo real de las intersecciones en las calles pues sobre todo para hacer el tráfico lo más eficiente posible no aquí en méxico el tema del tráfico yo sé que es algo un poco pesado no sobre todo el tráfico bastante eficiente hay tráfico por todos lados y es terrible bien el tráfico es terrible pero lo puedes evitar con todo esto por ejemplo que aplicaciones giovanna que tú hablaste de aplicaciones hablaste está muy famosa waze etcétera que otras aplicaciones están trayendo están viendo qué empresas o sea sin decirnos a lo mejor qué empresas para no meterlos en problemas pero por ejemplo qué tecnologías están trayendo mira algo que a mí me llama mucho la atención hace poco tuvimos una una reunión con la secretaria de la mujer en la ciudad de méxico y justo tienen una nueva línea en la que tú marcas por cualquier emergencia como mujer y se está hablando para tener un software en el que es un software israelí en el que se agilicen más las cosas tal vez si como clientes o como ciudadanos no nos damos cuenta de que es una tecnología israelí pero usamos directamente entonces creo que es muy interesante también la parte de software que hay detrás de toda la movilidad inteligente de las ciudades que pone cada alcaldía en la seguridad estás poniendo también porque eso es lo de las mujeres implica muchas cosas implica seguridad confianza no es que en esta ciudad suceda y en este país pero siempre es mucho más seguro si tienes con quién consultar preguntar y varias cosas aunque no te des ni cuenta de todo esto y hoy con los chat box todavía más no claro y al final lo mencionaba ana una parte crucial de toda la parte de ciudades inteligentes de movilidad eficiente es esta comunicación con el ciudadano es muy importante que como gobierno a nivel estatal tengas una buena comunicación con el ciudadano y una comunicación directa cuántas veces pasa que se pierde la información o muchas veces como ciudadano dices ya me toma mucho tiempo entonces como tecnologías israelí buscan hacer esta comunicación más eficiente más directa y al final como ciudadano eso nos hace pues tener un nivel de satisfacción con nuestro con nuestro país mucho más elevado esto se puede aplicar también a empresas yo lo puedo aplicar a una empresa si lo puede aplicar el gobierno lo puedo aplicar yo en empresas estoy en lo correcto por ejemplo algunos ejemplos o algo que hayan ustedes visto de estas tecnologías que están trayendo que digas hijos a mí me tiene fascinada esta ustedes ven cientos de empresas que les mandan todos los materiales a ver algunas de estas que dijera vamos a aplicarlas claro por supuesto mira en este tema de movilidad de las más populares o de las que estamos ahorita justamente promoviendo y que no sé se nos acercan precisamente para pedirnos eso es para todo el tema de estacionamientos inteligentes sobre todo para edificios comerciales centros comerciales incluso en temas de universidades es muy difícil de repente saber cómo eficientizar todo el espacio no se trata de cuando llego saber dónde me estacionó sino para hacerlo más ágil claro que es un cotorreo siempre que llegas un estacionamiento es y habrá lugar y empiezas y algunos si tienen el foquito este verde que nunca sirve de nada etcétera que te dice hay lugares vacíos y entonces nunca lo encuentras o el coche es muy chiquito entonces correcto y a través de de que el usuario también vaya teniendo comunicación con las aplicaciones que se implementan pues justamente la idea es que todo se actualice en tiempo real y eso es lo que en realidad hace que estos sistemas sean tan efectivos no que no nada más es una cosa que se implementa que se pone que una vez que se instala se queda así sino que constantemente se le da retroalimentación y todos los usuarios en este caso privados pero también pueden ser públicos están pues enterándose de cómo está de cómo está ocupándose el espacio no qué les parece si vamos a un corte y dejamos aquí en el aire la pregunta de como una persona normal por decir de a pie como se le dice esto o una empresa o algo puede aprovecharse de estos sistemas de estas tecnologías si de ciudades inteligentes para su negocio o para la de sus clientes les parece vamos a un corte estamos en mundo innovación hablando un poco de qué podemos hacer con tecnología de otros países en especialmente de israel para mejorar nuestra ciudad nuestra vida y por supuesto nuestros negocios regresamos en nuestra edición especial de la revista mundo ejecutivo te presentamos en portada al secretario de gobernación adán augusto lópez hernández sus principales ejes son la unidad y lealtad para consolidar la transformación la 4t busca sucesor será él este y otros temas de interés los podrás encontrar en esta edición especial ana giovanna estamos hablando de estas partes ciudades inteligentes muchos vacía gobierno ya dijimos un poquito la la este los estacionamientos para esto pero como empresa yo llego y digo hijo yo quiero aprovechar algo de esta tecnología para aprovecharlo hacia la ciudad a lo mejor para yo venderlo o para yo hacerlo o utilizarlo existen algunas de estas cosas que hayan ustedes visto que digan este te lo recomiendo de esto cómo funciona para una empresa que no sea un gobierno como tal hablamos de gobiernos pero mucha de la gente que nos oye son ejecutivos son empresarios que quisieran poder aprovechar estas tecnologías en diferentes lugares por supuesto mira uno de los temas que a mí se me hace muy atractivo es para gestión de agua inteligente sé que tiene cuestiones transversales con con el sector de agua que es muy fuerte para israel pero por ejemplo para el tema corporativo hay un sistema o una empresa que se dedica justamente a aplicar esta tecnología de agua para generar un sistema de economía circular que quiere decir que el agua que se utiliza dentro del corporativo es tratada para que pueda ser reciclada y esta misma agua se puede o vender a otros a un tercero en este caso o utilizar dentro del corporativo y esto no solamente implica el ahorro de energía sino que estás utilizando pues todo este tema y esta agenda de sustentabilidad y también pues obviamente involucra un ahorro en los costos no entonces es súper atractivo porque a la vez de que sea el agua que se utiliza en baños todo esto se reutiliza con estos sistemas de agua inteligente para poderlo eficientar y que a las empresas les cueste menos o ganen de esto también es cierto muy interesante y como eso hay diferentes sistemas todo eso esa parte de la economía circular que la mencionaste y que la mencionaron cómo aplica en todo esto porque no nada más es movilidad cuando uno piensa en ciudades muchos piensan en el tráfico en los estacionamientos en los coches pero involucra ya dijimos agua que otras cosas involucra en esta economía circular que está tan de moda hoy todas las empresas quieren ser verdes quieren ser esto que otras cosas habría por ejemplo en economía circular traídas desde israel pues mira una parte que creo que es muy importante y muchas veces creemos que está peleada con la innovación esto a la parte social en la parte social también se refiere a que todos tengan acceso a esta a esta transición de tecnología entonces algo muy interesante que de hecho se hizo un modelo en israel es el digitalizar todos tus documentos o hacer que todo lo todas sus transacciones las puedas hacer por medio de una una tarjeta entonces esto creo que se puede llevar en su momento se hizo a nivel estatal pero creo que se puede llevar a nivel comercial de una manera muy fácil en el que tú con tu cliente puedes tener una comunicación muy directa y todo lo haces de una manera digital y justo es tratando también lo que decías esta economía circular pues es al final tratar de incluir a todos tratar de incluir a todos en esta transición para esta tecnología ¿Qué otra cosa? cuando hablamos de economía circular y todo esto hablamos mucho de ecología hoy lo que decíamos está muy de moda en biosfera en biodiversidad etcétera que las ciudades de repente se nos olvida y decimos nadie va a pagar un centavo más porque sea ecológico o no sea ecológico pero la realidad es de que las empresas cada día están más involucradas y si hay un pionero en todo esto es israel definitivamente ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Cuál dirías tú que es alguna de esas aplicaciones sistemas o tecnología que están trayendo? Así es pues justamente qué bueno que lo comentas porque creo que se puede complementar mucho con el sector de ciudades inteligentes pero también es un sector aparte todo el tema de construcción ahorita israel es un pionero justamente en el desarrollo de materiales sustentables y está muy interesante porque de hecho platicando con diferentes alcaldías e incluso con sectores privados están interesados en probar nuevos materiales que puedan ser sustentables a medida de que se reciclen los materiales y por lo tanto volvamos a lo mismo estemos ayudando al medio ambiente y también eficientando en procesos de costo, tiempo, etcétera entonces es muy muy atractivo para todos los involucrados y los sectores que están interesados en adquirir este tipo de tecnología ¿Qué otras cosas por ejemplo? ¿Qué otras cosas dirías tú que hoy han llegado a tu portafolio y querías? Me encantaría que ya sea gobierno o alguien conociera y supiera y dijera vamos a desarrollarla yo por ahí tengo una de fuego pero no importa, a veces platíquenme Mira, ahorita que comentas esta de fuego creo que justo en parte seguridad de corporativos ahorita sabemos que ciberataques y toda esta parte es muy fuerte Ya ni nos digas porque cada día oímos otros Sí, cada día escuchamos más Desafortunadamente pero es una de las agendas número uno Exacto Ya ves, alguien nos está hablando de seguridad Sí, exacto, ya Pero justamente pues como empresa tú también tienes que tener este cuidado a tu empresa, a tu información entonces creo que es bastante importante tú tener este software, este hardware también para tener a tu empresa respaldada algo también que a mí me gusta mucho y es una nueva tecnología que se está trayendo y cada vez se implementa más es por ejemplo en cuanto a movilidad que hablábamos hace rato a nivel empresa cómo lo puedes implementar ahora hay muchos accidentes, ¿no? para tú mover tu mercancía hay muchos accidentes y cómo lo puedes evitar hay una tecnología que rastrea tu cara, ¿no? tiene este rastreo facial entonces si tú te vas medio durmiendo si el chofer se va despistado si está fumando o hace algo que lo distrae hay una alerta Hace un día tuvimos acá un programa de ese que era genial porque si volteó a ver a la chica en el que va caminando en la de esa Sí, sí, exacto O al chico, si es una conductora mujer o lo que es, o como sea, ¿no? Sí, exacto cualquier inconveniente que vaya anotando este sistema te va lanzando alertas y justo esto es algo que a nivel empresa es muy eficiente y además a nivel movilidad inteligente también y va calificando a los choferes les va dando puntos, les va dando incentivos o sea, puede funcionar no nada más es la parte de tecnología que lo está rastreando sino todo el software atrás de, ¿no? Exacto para solucionar problemas en ese sentido la que yo te decía del juego lo que tiene de interesante es que mide en caso de un accidente o sea, todos son medidores detectan mucho más sensible uno mejor que este uno tiene un producto más eficiente pero acá lo que tenía, por ejemplo era pensar en caso de una emergencia sacar, ¿cómo se llaman? escenarios eficientar los algoritmos para poderle decir a la gente por dónde escapar o salir o huir o librarse del fuego y al mismo tiempo a los servicios de bomberos decirles dónde atacar lo que ahorra segundos, minutos y horas en todo esto y evita graves accidentes o sea, de esas tecnologías que están trayéndose y que podrían ser muy convenientes para todo el mercado mexicano ¿qué les parece si vamos nuevamente a un corte? y regresando entramos un poquito ya a la parte práctica a decir bueno, yo soy gobierno soy empresa ¿cómo conozco? ¿qué conozco? ¿qué tengo que hacer para implementar esto? o conocer este abanico de oportunidades ¿les parece? amigos venimos a la parte donde ustedes encontrarán qué hacer y cómo hacer negocio con todo esto y cómo aprovecharlo ya está en su casa en su negocio y en su vida personal regresamos a Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo en la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo te presentamos los mejores CIOs en México conocerás la labor que desempeñan en las empresas ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos en otros temas platicamos con David Razo especialista financiero y fiscal sobre temas como liderazgo y altruismo y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio apoyando a quienes más lo necesitan conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx Amigos, amigas vamos a ser muy claros y directos ya hablamos de muchas cosas de todo esto viene la parte interesante aparte cómo lo aprovecho cómo conozco qué hago para decir yo mañana quiero una empresa israelí quiero aprovechar esas startups y quiero volverme rico bueno no sé si volverme rico pero quiero que sea buen negocio ¿no? claro yo creo que lo principal es querer innovar solamente tienes que iniciar con eso quizás no tengas una idea clara de lo que estás buscando pero tienes esta idea o esta estrategia de eficientizar tus procesos o de modernizar tu empresa entonces lo que nosotros hacemos dentro de la oficina comercial es una vez que se acercan con nosotros nos dedicamos a hacer una evaluación de la empresa en cuestión y si bien pues hay empresas que ya tienen por así decirlo su lista de deseos o lista particular de cosas en las que están interesados hay empresas que no la tienen y también tomando en cuenta esos dos factores nosotros nos dedicamos a hacer una búsqueda especializada de las tecnologías que les puedan servir ¿no? eso estamos hablando de una empresa mexicana que se acerca a ustedes que dice yo quiero oye quiero traer algo entonces le haces todo un estudio decirle a ver esto y tengo este abanico de oportunidades para ti exacto entre más específicos sean de hecho quizás a veces es un poco mejor porque entonces podemos abordar de manera puntual lo que quieren hacer y brindarles todo el abanico de opciones como mencionas porque pues bueno Israel es la startup nation ¿no? entonces cuenta con una amplísima gama de empresas en distintas tecnologías y cada una no solo es específica sino que entra dentro de subsectores que pueden ser particulares para lo que estás buscando oye pregunta ridícula una empresa se puede acercar para buscar algo nuevo para atraer a cero esto o algo como para mejorar sus procesos o su empresa hay las dos opciones o es simplemente a ver ¿qué ofertas hay allá? ¿buscan distribuidores? yo lo distribuyo ¿buscan productos? ¿les compro ¿lo vendo? ¿o hay también la oportunidad de mejorar mis propios sistemas? la verdad es que se pueden aplicar de las dos las tecnologías israelíes muchas veces son tanto como para implementar desde cero como para incorporarse o añadir valor agregado a lo que ya se maneja de hecho muchas de las veces es así porque pues realmente siendo prácticos y objetivos casi siempre las empresas cuando se acercan es porque ya tienen algo desarrollado ¿no? entonces muchas veces es para agregar a lo que ya tienen para mejorar sus procesos para quizás informarse sobre cómo realizar buenas prácticas ¿no? entonces depende mucho de cada caso pero prácticamente se puede hacer sobre las dos funciones Giovanna ¿existe el caso de la gente y se puede de empresas que dicen oye yo quiero diversificar mis productos mis mercados o fíjate que hijos tengo este negocio y ya no está jalando porque pues a esto o la importación a esto no está funcionando pero necesito invertir necesito crear existe esa oportunidad de decir acercarse al departamento comercial decirle oye no tengo la menor idea os tengo ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo traerme? ¿quién está buscando ser su representante? ¿ser su vendedor? ¿existe esa posibilidad? sí claro y muchas veces llegamos justo llegan estas peticiones a la oficina en las que nos dicen necesito un partner ¿no? que creo que a veces se malentiende como que solo ofrecemos las tecnologías pero justamente creo que las empresas también a veces necesitan partners para justo ir descubriendo juntos algún nuevo producto alguna nueva innovación innovación a la que se pueda llegar y como dice Ana al final es también siempre buscar esta innovación regreso al sistema de incendios que nos platicabas muchas empresas tienen sistemas de detección de incendios pero justamente la innovación está en que pocos tienen un programa en el que incluya todo entonces justamente a veces es esto como buscar la innovación y buscar que todo esté integrado en una sola en una sola plataforma o en un solo producto díganme algo aquí ya que se nos está yendo el tiempo y terminando ¿cuáles creen ustedes que sean los campos ya sé que ustedes manejan unos en especial ¿sí? más interesantes ya sea para gobierno y para las empresas ¿cuál verías tú como diciendo hijos ojalá alguien encuentre y diga que se mete en esto porque va a ser un hitazo claro yo creo que para eso tienes que pues entender justamente qué puede ofrecer Israel pero sobre todo qué es lo que necesita México y creo que tomando eso en cuenta yo considero que los sectores principales muchas cosas en México pero bueno bueno pero hay insignias por así decirlo ¿no? o estrategias puntuales que se desarrollan y que posteriormente afectan para bien a las demás creo que tomando eso en cuenta justamente pues no podemos dejar de lado el tema de seguridad tanto seguridad nacional o física como ciberseguridad o el tema tecnológico o intangible después diría que ciudades inteligentes justamente por todo lo que abarca y de últimas yo mencionaría también pero no menos importante es todo el tema de medicina y también agua que son súper súper fuertes en Israel y muy necesarias no sólo en México sino en el mundo ¿tú qué dirías? ya sé que lo dijo casi todo ya nada no te dejó con decir si no era cuál invento no no que otro ¿no? sí aunque va de la mano un poco con seguridad yo sí pondría como prioridad ciberseguridad México es el segundo país más atacado a nivel ciber entonces creo que antes de que diga no nada más esas grandes empresas le toca a la gente y le toca a todo el mundo entonces es importante claro es importante tener estas tecnologías para justamente cuidar tu información entonces yo pondría ese como prioridad y en segundo lugar pondría las smart cities que la verdad es un sector que a mí me encanta por todo lo que abarca y porque justo tiene muchas muchas vertientes muy importantes y muy necesarias de implementar en México supongo que de estas cinco o seis áreas que dijeron hay gran cantidad de opciones hoy en día en su portafolio en Israel que ya los tienen aquí en México como buscando quien lo está haciendo quien lo quiera tomar y hacer ¿verdad? sí es correcto tenemos bueno hay empresas en Israel que tienen ahorita en este momento oficinas locales aquí en México entonces pues para ese tema es muy fácil acercarse con ellas y también muchísimas que están interesadas en integrarse al mercado mexicano o colaborar encontrar distribuidores o partners aquí en México para distribuir esas tecnologías antes de que se nos acabe aquí el de este hay muchos que dicen quiero traerme de Israel y voy a ir porque es de esto o van ya sabes hoy se van muchos a recorrer Israel encuentran tres, cuatro y todo el mundo les dice somos la gran empresa como sucede en todo el mundo ¿no? pues sean eso ¿cómo hacer para hacerlo correcto y que sea eficiente y todo? a través de la embajada hacerlo porque muchos dirán y por aquí lo hago es que si lo hago a través de la embajada no me va a funcionar o no tienen tiempo platíquenos así en dos segunditos ¿por qué sí? ¿por qué no? la verdad es que creo que tenemos un privilegio muy grande nosotros contamos con todo el catálogo de empresas formalmente establecidas y por lo tanto podemos brindar no solo atención personalizada sino identificar cuál es la oportunidad específica que puede llenar tu solución y aparte de todo como somos funcionarios de gobierno pues somos un servicio gratuito entonces aparte de que somos confiables o sea ya digo la palabra clave gratis no es correcto la verdad es algo súper súper atractivo y es como si fuera un servicio de consultoría quizás pero pues tomando en cuenta que somos parte del gobierno y que por lo mismo no solo tenemos ese respaldo sino que es un servicio que puedes tener sin ningún tipo de problema algo para terminar Giovanna invita a la gente a saber de esto ¿qué le dirías a la gente para terminar con esto? pues al final acercarse a la oficina comercial no es simplemente apoyar a empresas israelí sino apoyar al mercado mexicano a que llegue a esta innovación a que realmente podamos cambiar todas estas partes que nos dicen no me gusta tanto esto de mi país podemos todavía hacer esa diferencia o que se puede mejorar me gusta pero hay mucho preferido o que se puede mejorar exacto entonces acercarse sin ninguna duda podemos apoyarlos y como dice Ana aprovechar que es un servicio gratuito al final en nuestras redes siempre estamos compartiendo eventos para que se informen más sobre las tecnologías que pueden adquirir etcétera o que pueden ir o hay varios viajes planeados para diferentes exposiciones o hasta cosas virtuales amigos hoy conocimos diferentes cosas que pueden ustedes aplicar en sus negocios oportunidades que vienen de fuera pero que son muy aceptadas y que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas no se pierdan los próximos programas de Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo los esperamos en la grandma que estábamos isz vindos excitado en la edna que estábamos que estábamos a lo que estábamos a lo adaptando a la cinza o no